Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 de FM en su radio con esta sección de educación financiera promovida por Irradia Noticias a través de finanzas, negocios y una que otra tranza. Hoy vamos a tocar el tema y bueno, vamos a hacerle un panorama de lo que está sucediendo con la aprobación de esta reforma al Poder Judicial que aprobó el Congreso de la Unión. Hoy hemos visto una serie de manifestaciones, protestas, incluso se prevé una cascada enorme de amparos y una serie de cuestiones legales que se van a interponer en la Suprema Corte de Justicia por esto de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, hoy nos acompaña para darnos un panorama de lo que está sucediendo a nivel económico y lo que se prevé, lo que se prevé para los próximos días una vez que Claudia Sheinman Pardo tome protesta como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos Mexicanos el próximo 1, el 1 de octubre, que le coloque la banda presidencial. Hoy nos acompaña en entrevista Antonio Sánchez Pulón a un presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas tardes, Antonio Sánchez Pulón, gusto saludarte. Hola, un gusto saludarte, Jorge. Pues para que hoy amanecimos con este cierre de una de las principales arterias viales que están de México, Cuernavaca, por trabajadores del Poder Judicial que dice que se violan sus derechos con la aprobación, con la aprobación de esta reforma al Poder Judicial que propuso Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República y que aprobó el Congreso de la Unión. ¿Cuál es el panorama, Antonio? ¿Cuál es el panorama económico y lo que prevé el sector empresarial por esta aprobación de esta reforma al Poder Judicial? Mira, yo te quería mencionar, más allá de ahorita comentarte la cuestión de la aprobación, todos los bloqueos y manifestaciones son legítimos. Sin embargo, hoy Morelos atraviesa por una situación muy compleja en materia de circulación, sobre todo en lo que son sus arterias, sus principales vías de comunicación, y creo que no se vale que el día de ayer estuviera bloqueado y el día de hoy otra vez estuviera bloqueado, y pues eso se traduce en pérdidas económicas. Al gobierno no le afecta de manera directa, ¿no? Entonces, ayer teníamos una manifestación por alguien que desapareció, que vuelvo a ser enfático, es legítimo, y creo que si estuviera yo en su lugar lo estaría haciendo, pero no de esa manera, y creo que nos debemos apoyar como sociedad, pero tampoco tenemos que ponernos el pie entre unos y otros. Yéndome hacia el tema de la reforma judicial, nosotros estamos de acuerdo, creo que el Poder Judicial tiene que sufrir una reforma sustancial, sin embargo, como sector empresarial y como órgano de consulta y de colaboración con los tres niveles de gobierno, como lo marca la Ley Federal de Cámaras y sus confederaciones, en el artículo cuarto, pues fuimos escasamente convocados a los foros de información de cuál era el sentido en el cual se pretendía llevar a cabo esta reforma, nos fuimos enterando de acuerdo a cómo pudimos ir participando en otros foros en otros foros que se hicieron de manera paralela a los del gobierno, y bueno, creo que aquí hay varias interrogantes, ¿no? La primera es la manera como se van a seleccionar a los jueces, es una selección muy compleja y muy poco clara en cuanto a que de dónde van a provenir los recursos para que ellos mismos se puedan promover para ser elegidos, el caso de que tengan que pasar por un poder que es el poder legislativo para que puedan ser parte de, ya de, de este, de este órgano judicial, pues había una separación de poderes y para eso funcionaba, aunque vuelvo a ser enfático, creo que era importante que este, este, esta reforma se diera, pero no de esta manera, y bueno, el, el tribunal disciplinario que también va a poder remover a los jueces cuando así se juzgue, pues ahí hay una serie de situaciones que a nosotros nos generan bastantes inquietudes y nos pone en una situación en el cual nos genera bastante incertidumbre y a final de cuentas creo que, pues lo que se tiene que hacer es perfeccionarla, porque en Morelos, hablando de manera muy particular, tuvimos la elección de los magistrados el año pasado, el, la legislatura pasada, y nos dimos cuenta que es lo que no se debe de hacer porque a final de cuentas se generan las cuotas de poder de los, de los propios partidos políticos en el poder legislativo ahí representado y me parece que no es la manera como deben de llegar los mejores elementos, sin embargo, ya se dio el paso, ya está la situación como tal, vemos mucho nerviosismo en los mercados internacionales, hoy México recibe muchísima inversión internacional y eso al mismo tiempo, pues pone en una situación vulnerable a todo lo que es el sector económico en, en México, porque la balanza comercial nos indica que nuestro principal socio comercial ha generado críticas con base a la reforma judicial, ¿no? Así es, y bueno, ¿y cuál es el panorama que ustedes prevén con todas estas previsiones que han hecho organismos internacionales, incluso el sector empresarial a nivel internacional, prevén un panorama catastrófico en materia económica? No, no, mira, no, 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 no podemos irnos a un panorama catastrófico porque México es más allá de una reforma judicial, México tiene bases sólidas, tiene un crecimiento económico con un rumbo y lo único que hoy vamos a tener es una reforma al poder judicial, pero que es perfectible, nosotros lo que confiamos es de que la nueva presidenta sea susceptible y sea sensible a ese tema, sin embargo están ligados a la llegada de inversiones, hoy el famoso, la famosa relocalización de muchas de las empresas, el famoso nearshoring, pues hace que México se vuelva atractivo, sin embargo, un país que no tiene una certeza jurídica en cuanto a temas que tienen que ver con la inversión internacional, hace que los mercados se pongan nerviosos. O sea, nada más se trata de puro nerviosismo. Mira, de principio de nerviosismo, pero de la no llegada de inversiones. Así es. Entonces, bueno, hay que ver, hay que estar susceptible a qué es lo que está demandando esa inversión para que pueda llegar y ir perfeccionando a través de las leyes secundarias esta reforma judicial, ¿no? ¿Qué es lo que se espera o qué prevé el sector empresarial? Que aún tú eres el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para después del 1 de octubre que tome posesión como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaparto. Mira, lo que sí vislumbramos es que es una persona, una presidenta, primera presidenta del país preparada, con un gabinete muy competitivo, así lo ha demostrado en la selección del mismo, y que yo confío en que va a ser muy, muy... lo que hoy está pasando en el mundo y va a adaptarlo a las circunstancias de nuestro país. Creo que el tema de seguridad es uno de los temas prioritarios que hay que atacar. Y yo te podría decir, de la misma manera, a nivel estatal llega la primera mujer gobernadora. En ese sentido, también ha sido muy, muy, muy analítica, pero muy selectiva en los perfiles de aquellos que van a llegar a ocupar distintos cargos. Morelenses, todos, muy poco, muy, muy, muy preparados, que tienen la capacidad para llevar a cabo el cargo. Y me parece que Morelos está en la oportunidad de tomar la senda del crecimiento, pero sobre todo lo que hoy también podríamos decir que demandamos a nivel nacional, que es la seguridad. Pues yo te agradezco mucho, Toño Sánchez Purón, presidente aún del Consejo Coordinador Empresarial. Tengo entendido que el próximo jueves hay elecciones, se va a renovar la dirigencia que tú tienes hasta el momento. Tienes la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, pero ya estaremos viendo qué sucede con este proceso. Te agradezco mucho, Antonio. Con mucho gusto. Te agradezco mucho que nos hayas dado a conocer este panorama, este panorama que se prevé, tanto con la aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte del Congreso de la Unión, y lo que se espera para que una vez que tome posesión Claudia Sheinman Pardo, como la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a estar pendientes de lo que suceda en materia económica. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, Antonio Sánchez Purón, presidente aún del Consejo Coordinador Empresarial aquí en el Estado de Morelos.